Si juegas lo suficientemente bien, puedes guardar los puntos de vida que te sobran y convertirlo en mejoras adicionales. Crab Games es un videojuego multijugador en línea, emocionante y divertido, que ofrece una gran variedad de desafíos y modos de juegos, para mantener a todos los jugadores entretenidos durante muchas horas. Iron Snow es un juego divertido y emocionante, que ofrece una experiencia de lucha y acción única. Si te gustan los juegos de lucha y quieres probar algo diferente, Iron Snow podría ser una de tus mejores opciones. Este es un juego de disparo tipo Rock League, en el que tendrás que defenderte de oleada de monstruo en un escenario en constante transformación.